No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida a la lluvia, pero esta realidad me va a negar A veces no importa el que te entiendo, es que jamás entraste en mi muerto A ver cómo enloquezco, que no duermo y no amanezco Nombrándote, quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciendo, amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el nuevo tiempo es implacable No para siempre adelante, quien quede de atrás que se aguante No sé qué inventar para dejar de andar, viendo de nadie de tus cosas Quisiera regresar mi vida a la lluvia, pero esta realidad me va a negar Todo bien y sentir es imposible, no haber nacido el preferido Al haberte conocido fue en mi vida un castigo, mala sueño Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Quisiera detener las horas, pero el nuevo tiempo es implacable No para siempre adelante, quien quede de atrás que se aguante